Venga, que no quiero escuchar el puto Pokém A ver si anuncian algo, tío ¿Algo del Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna, tronco? Sí, que va a estar en el E3 Y poca cosa más ¡Ojo! Un anuncio, Pokémon Ultra Sol Trailer ¿Qué es? ¡WTF! 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 ¡Anuncio al nuevo juego de Pokémon! 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 Pero si no tienes un sign todavía Además, si no has llegado a los 2 millones Si vas a borrar el canal Madre mía hermanos estamos estamos muy mal vale Estoy flipando estoy flipando pero flipando a lo bestia o sea wow que ha pasado hoy tío me cago en la cona En fin muy buenos días a todos soy Fulagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal el canal de los fails el canal de pokémon está más vivo que nunca o sea Han anunciado un juego de pokémon así como como que no quiere decir como 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 Pum pum de verdad estoy flipando o sea estoy flipando pero pero muy muy a lo bestia o sea cuando he visto que estaban desarrollando cuando he leído eso Es que en mi mente ha explotado mi mente ha explotado porque coño confirma también pokémon para el año que viene es que A ver realmente eso que ha dicho no es del todo verdad confirma de que confirma principalmente que está en desarrollo un nuevo juego de pokémon Tocho un pokémon de la franquicia tocha para nintendo switch pero lo que no sabemos es si va a ser para el año que viene o para el año siguiente Tiene toda la pinta que sea para el año que viene porque dice que va a ser que lo esperemos para dentro de un año o más de un año Quiere decir dentro de un año es junio y más de un año deduzco que será para navidades de 2018 No creo que el año que viene sea un año en blanco y más estando nintendo switch de por medio que es la nueva consola de nintendo Así que hermanos vamos a hablar de ello mucha gente tiene muchas dudas acerca de que podría ser este anuncio que pueden confirmar que podemos confirmar que no podemos confirmar Yo meto la mano en el fuego y la meto al 100% de que va a ser una nueva un juego tocho de pokémon es decir un juego color es decir un pokémon amarillo un pokémon rojo Un juego de la franquicia un pokémon sol quizá la octava generación quizá los remakes ¿Por qué full up? ¿Por qué no va a ser un mundo misterioso o un pokémon ranger? Principalmente porque es game freak la que lo está desarrollando ¿vale? Game freak no ha desarrollado un juego de pokémon que no sea tocho que no sea de la franquicia No ha desarrollado los mundos misteriosos, no ha desarrollado los pokémon rangers, no ha desarrollado ningún spin off ni incluso tampoco ha desarrollado ningún pokémon coloseum Pokémon stack, bueno pokémon stack no lo sé pero ningún pokémon coloseum y ninguna, ningún, bueno lo que es el siguiente pokémon coloseum que ahora mismo no va con el nombre me cago en la cona El del lucha oscuro etcétera etcétera Así que hermanos estamos de enhorabuena Tenemos que esperar eso si un año pero bueno entre este año tenemos pokémon ultra sol ultra una que ahora hablaremos de ello y estoy un poquito mosqueado de ello Sinceramente del pokémon ultra sol ultra una me da un poquito de miedo ese juego principalmente porque están diciendo que ya están desarrollando ese juego para Nintendo Switch Lleva ya tiempo en teoría en desarrollo ese juego, no lo sé, un año solo para un juego nuevo para Nintendo Switch con seguramente un nuevo motor gráfico A ver, para la gente que no lo sepa, Pokémon X y Pokémon Y tuvo un par de años o tres años de desarrollo porque era un nuevo motor gráfico, era una nueva consola Era el salto de Pokémon Blanco 2 a Nintendo DS a Nintendo 3DS y además un salto a las tres dimensiones Después evidentemente hubo menos años de desarrollo para Pokémon Rubemega y Zafiro Alpha Y luego si que hubo otro año de desarrollo para Pokémon Sol y Pokémon Luna porque es el mismo motor gráfico que Pokémon X y Pokémon Y ¿Qué es lo que puede pasar aquí hermanos? Es que tengo un poquito de miedo en ese sentido, quiero decir, quizá el Pokémon de Switch tenga el mismo motor gráfico que el de Pokémon Sol y Pokémon Luna Lo que pasa es que muchísimo más mejorado O puede también que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna no esté tan trabajado Y hayan querido acabarlo rápido para ponerse en desarrollo de manera exagerada, de manera muy rápida en ese juego de Pokémon Switch Con un nuevo motor gráfico, nuevos gráficos e incluso nueva generación En teoría, todas las nuevas consolas, todos los esternos de Pokémon en nuevas consolas han sido nuevas generaciones Recordamos, bueno Pokémon Rojo evidentemente es Pokémon Rojo Pokémon Oro fue segunda generación y también, bueno, es verdad Steve, no, 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 miento, miento, es verdad Pokémon Oro también fue para la Game Boy normal, Pokémon Cristal sí que fue exclusivo para la Game Boy Color Pero luego fue Pokémon Rubí Omega, perdón, Pokémon Rubí para la Game Boy Advance Por cierto, si me veis un poco retardece es porque no he dormido prácticamente nada, ¿vale? Es que he visto la conferencia de Sony, además estuve allí en Madrid viéndola presencialmente con mucha gente Y no he dormido prácticamente nada y ahora estoy pues como que ¡pam! me explota la cabeza, ¿vale? De hecho no iba a haber vídeo, hoy simplemente iba a haber Pokémon Eh, Pokémon lo que digo, Pokémon Rubí fue para la Game Boy Advance Pokémon Platino, Pokémon Perla, Pokémon Diamante fue para Nintendo DS La siguiente generación fue también para Nintendo DS, vale, entonces no digo nada No he dicho nada, ¿vale? Así que puede perfectamente que una nueva, o un... No, no, perdón, perdón, sí, 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 me equivoco, me equivoco Lo que quiero decir es que hay más generaciones, o sea, siempre que ha habido un salto de Pokémon a una nueva consola Ha habido nueva generación, ya decía, yo digo, porque me he pasado y me cago en la cona Lo que quería decir era eso exactamente y es que Pokémon Rojo fue el salto a la Game Boy normal, obviamente Pokémon Rubí fue el salto a la Game Boy Advance Pokémon, eh, Pokémon Perla fue el salto a la Nintendo DS Pokémon X fue el salto a la Nintendo 3DS Por lo tanto, siempre que ha habido un salto a nueva consola ha sido a nueva generación ¿Eso quiere decir octava generación para el año que viene? Probablemente, o sea, lo digo de verdad, sinceramente lo digo, probablemente sea eso Una nueva generación para Nintendo Switch en... 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 Una nueva generación para Nintendo Switch el año que viene, o sea, es que tiene todas, todas, toda la pinta A no ser que luego nuestro ley no tenga nada que ver con una franquicia nueva de Pokémon Sea un spin-off, lo dudo mucho porque Game Freak, hermanos, no hace spin-offs Así que, o estamos ante la octava generación, tiene toda la pinta O lo mismo, se saltan todas las leyes, como se han saltado este mismo... hoy... hoy día Se han saltado una ley increíble que han anunciado un juego de Pokémon No han... no han puesto el título, no han puesto nada, pero han dicho que está en desarrollo Y eso nunca, nunca lo han hecho ¿Por qué lo han hecho? Bueno, principalmente para, digamos, eh... Hacer que las acciones de Nintendo suban en el día de hoy Y hacer que mucha gente que... sepa que va a haber un Pokémon Pues ya se compre la Switch sabiendo todo lo que sale este año Porque este año tela la cantidad de juegos que salen Hay una pintaza... tiene una pintaza, perdón El... el Mario Odyssey tiene una pintaza espectacular Tiene una pintaza el Mario y el Rabbids, eh... Que es como una especie de X-Comp, increíble, o sea, tiene una pintaza espectacular Luego sale el Arms, bueno, el Arms no sale, ya ha salido el Arms Sale el Splatoon, o sea, sale un montonazo de juegos, me cago en la cona Y tengo unas ganas increíbles de jugarlo Y aparte... y encima sale el Xenoblade Chronicles 2 Que es un jugazo de la leche, me cago en la cona Es que ha anunciado así un... ha sido un E3 por parte de Nintendo bastante... Normalucho, no ha sido espectacular No ha sido para quitarse el sombrero Además también ha anunciado el Metroid Prime 3... Eh... 4, perdón Que era algo que estaba pidiendo la gente muchísimo Yo pedí el Animal Crossing Quiero un Animal Crossing para Switch Y seguramente lo terminamos viendo El año que viene seguramente veamos el Donkey Kong Veamos también el... eh... el Animal Crossing E incluso quizá un Smash Bros o algo así Bueno, realmente el Smash Bros no sé si lo veremos porque... Eh... pensaba que este iba a ser el año de... El port de Smash Bros... Para... eh... de Wii U a... a... a Nintendo Switch Pero al final parece ser que no Y no creo que tarden un año más en portearlo sinceramente Pero... en fin... La verdad es que bastante contento con este E3 Han sido 25 minutos sin parar El Sorpresón ha sido Metroid Prime El Sorpresón también ha sido para mí Pokémon sin ninguna duda Y para todo el mundo ha sido sorpresa Así que es básicamente por eso por lo que lo han hecho Nintendo Switch está vendiendo muy bien Han querido aparte reforzar esas ventas Eh... anunciando todo lo que han anunciado Porque el Metroid Prime también no han puesto ningún gameplay Nada, simplemente han puesto Metroid Prime 4 Está en desarrollo Se va para 2018 Y el Pokémon no han dicho ni siquiera 2018 Así que puede que se vaya para 2019 Aunque... Sabiendo como es Game Freak Sabiendo como es la franquicia de Pokémon Deduzco que será para... para el año que viene Deduzco Ahora... Malas noticias ¿Dónde está Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en el... en el E3? Prácticamente no se ha visto nada A no ser que ahora está en directo Nintendo Eh... con la Treehouse Y... enseñando juegos De hecho han enseñado un Metroid para 2D Eh... perdón Para 3DS en 2D Lo cual es interesante Pero también es cierto que no se sabe prácticamente nada Del Ultra Sol y Ultra Luna Además, el anuncio de Ultra Sol y Ultra Luna Fue un tráiler de 20 segundos después del de Pokken Un poquito raro, la verdad Eh... me huele un poquito a chamusquina Este Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Me da un poquito de mala... de mala... Mal yuyu No quiere... no... no quiero alarmaros Pero quizá este Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna No esté tan trabajado O no esté tan... De hecho, he mirado justo cuando he visto Que estaba en desarrollo el Pokémon para... Para Switch Que estaba por parte de Game Freak He mirado si el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Lo estaba desarrollando Game Freak Porque normalmente Game Freak No es un estudio masivo No es un estudio gigante No es Rockstar No es... eh... Estudios gigantes Que pueden hacer dos juegos a la vez Y evidentemente Si Ultra Sol y Ultra Luna Aún no ha salido ¿Por qué con una están desarrollando ya un juego para Switch? Eso lo mismo quiere decir que Ultra Sol y Ultra Luna No tiene tanto trabajo Es decir, eh... no es una nueva generación Es un escenario que ya han... ya han hecho Es decir, es... es Alola otra vez Quieras o no No es ni nuevos Pokémon Ni diseñar nuevos Pokémon Es simplemente meter una nueva historia Y meter cambios en Alola Y ya está O sea, no tiene más Por eso quizá tengan menos trabajo Y por eso quizá En medio año han podido desarrollarlo Y ya lo tienen terminado Y se quieren ahora meter de lleno En Nintendo Switch Puede ser También me da un poquito de miedo Porque si han tardado solo medio año Quiere decir que el juego no va a ser La recontraleche Lo mismo sí, eh... Lo mismo me calla en la boca Ojalá, ojalá me calla en la boca Pero no tiene toda... No tiene toda la pinta, la verdad Pero bueno, es lo que hay Y bueno, creo que ya se da la turrita bastante Llevamos 10 minutos hablando ¡Justo, hermanos! ¡Justo! ¡Justo 10 minutos! 10 minutos hablando de lo que viene siendo esto Pero es que el hype, el hype me puede Lo siento, el hype me puede En fin, voy a parar ya He hablado un poquito del E3 He hablado de que Nintendo no lo ha hecho nada mal El E3 en general ha sido bastante flojo, sinceramente Hablando de Microsoft Anunció juego tras juego, juego tras juego Pero realmente no ha sido ninguna exclusividad Por parte de la Xbox One Ni la Xbox One X Porque todo se puede jugar en PC en Windows 10 Y eso es algo que está matando poco a poco a la Xbox Y eso creo que es mi pensamiento Play 4 me esperaba el maldito The Last of Us 2 Y no salió Eso sí, el God of War tiene pintaza El Spider-Man tiene una pinta espectacular Probablemente lo veamos en el canal El God of War lo veremos en el canal Ya lo digo, eh, me cago en la cona Y había el Days Gone También tiene una pinta que La primera vez que lo vi no me gustó demasiado Porque a mí el tema zombies Quitando The Last of Us No es que me guste demasiado Y la verdad que sí Ese del Days Gone ayer me lo vendieron Y seguramente No sé si lo veremos en el canal O me lo pasaré porque sí yo solo Pero desde luego me lo voy a comprar Y por último Nintendo 25 minutos muy sólidos Muy interesantes Mis 10 Además sale el Xenoblade Chronicle 2 Que tiene una pintaza Oh my god Así que nada más hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like y comentario Todo lo que queráis Y ya está Es que no Madre mía 12 minutos hablando de algo de Pokémon Tío, increíble Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!